En las laderas de las lomas y cerros que suben desde el Mediterráneo hasta el pico de la Maroma, en el corazón de la Axarquía malagueña, se deshidratan estos días al sol, con la misma técnica de secado practicado durante siglos, las uvas de Moscatel de Alejandría. Bueno, si el tiempo acompaña, pronto se convertirán en uvas pasas, y no en unas pasas pasables, en las uvas pasas más exquisitas y apreciadas del mundo. Estamos en la Axarquía malagueña, en un viñedo de uva Moscatel de Alejandría. Con ella se obtiene la uva pasas, que ha sido declarada Patrimonio Agrícola Mundial. Y yo voy a ver si me enseña a llevar esto. Luis, que me he propuesto yo llevar la cesta como antiguamente, ¿no? Sí, antiguamente llevaba así la uva. Primeramente porque apenas había bestias que la llevara y la uva se ponía menos mala. ¿Me la puedo quitar? Sí, venga. ¿Qué queda por ahí? Porque son las últimas uvas ya, ¿no? Ya son las últimas, ya son los rebusquillos. Que es la uva Moscatel, ¿no? Moscatel de Alejandría. ¿Y qué tiene en particular esta uva? Principalmente que sirve para hacer pasas, está en pizarra, metida, no está la tierra muy profundizada. ¿Esto con navaja se corta o qué? Con navaja, ya con tijera, pero antiguamente cortaba con navaja. Y él quiere que haga todo como antiguamente, ¿verdad Luis? ¡Qué dulzón tiene, madre mía! ¿Tú quieres probarla? Yo estoy ya harto de... Hombre, pruébala, que estamos grabando. ¿Qué hacemos con esta última uva? Bueno, lo primero te la carga a la cabeza y vamos para los pasajeros que tenemos que tenderla. O sea, ahí lo llevo en la caja y yo... A la cabeza. Aquí, como antiguamente, a ver si llego. Llevo todo el rato llevándolo con las dos manos, pero no es así. Con una mano, venga, y a la hora de descargarte, sí, venga. Me acaban de corregir. ¿Eh? Así, cuesta un poquito más. Tú imagínate que esto llevaría 30 kilos. Menos mal que no lleva 30 kilos. Ahora tendrías que tenderla, que coge del palo. ¿Para abajo? Sí, para abajo. Esto repala de una forma que no te digo yo. ¿Y cuando ya tienen el colorcillo tostado, a los 15 días? Pues ahora habría que dar la vuelta y la tienes que ir poniendo para atrás. ¿Por qué están en inclinación? Porque le da el sol más de cara, digamos. Que si están en llano. ¿Qué tiempo necesitan la uva para convertirse en pasa? El tiempo tiene que ser buen tiempo, porque este fruto no quiere humedad ni agua. Ahora hay que picarla una a una. ¿Y quién me va a enseñar a picarla? Esos son los abuelos, que son los que se encargan mayormente. Voy a buscar a tu padre, a Luis, ¿no? Venga. Os voy a presentar al equipo que pica pasa. Aquí, Paco, Luis y Amalia. Saludamos a cámara. Hola. Empieza a picar cortándole los revitos muy cortos. Ahí está. Ahí está, muy bien. ¿Cuándo empezáis a picar pasa? Pues más o menos empezamos la vendimia a último de agosto. Y así de continuo. Y así de continuo ya, hasta que se remate la última. Esto se llama verano. Entra en otoño, ¿sabes? Sí, pero nosotros le llamamos verano. Mientras que quede pasa, le llamamos verano. Tú que estás de verano. Luis, mi verano en la playa. Hombre, sí, pero tú no eres muy pacera. Con tanta playa. Esto es una cosa de familia. Mi hija, mi nuera, mis nietos que han entrado. Toda la familia. Hay un nieto por ahí que ya pica pasa con 4 o 5 años. Hombre, tú te imaginas lo que pica un niño con esa edad. Pero que ya va aprendiendo. ¿Cómo pico yo más o menos? No, pica más que tú. Pica más que tú. Todas estas tolas más gorditas serían las de primera. La segunda. La tercera ya es esta que está aquí. Se llama reviso medio y aseado. ¿Reviso medio y aseado? Y luego hay otra parte que es la más chica ya, corriente y escombro. Esto era para hacer unos mordes que se llamaban hechuras. Vulgarmente los agricultores le llamaban guarritos. Esto lo comía la gente que tenía más dinero. Ahora se le ponía esto para que lo prensara. Pues ya está, ¿no? Aquí ya lo tiene hecho. Yo le voy a dar un aprobado de un 7. ¿Y el sobresaliente para cuándo? Hombre, el sobresaliente para cuándo. ¿Y el al niño para cuándo? ¡Adiós! ¡Adiós!